Después de Nicaragua me fui a El Salvador que creo que fue el país que más me sorprendió porque no me esperaba nada y la verdad que me llevé todo de ahí supuestamente es uno de los países más peligrosos del mundo y la verdad que es totalmente una mentira obviamente cuidado hay que tener en todos lados no hay que dar papaya como dicen en Colombia pero la verdad que me sentí hiper seguro no sé si en algún lugar me sentí tan seguro estuve en pocos lugares, en dos lugares nada más pero la verdad que esos dos lugares fueron increíbles conocí gente increíble y bueno la verdad que recomiendo ir a El Salvador para todos los turistas de todo tipo, mochileros y cualquier tipo de turistas bueno como estuve, los primeros días estuve creo que habré estado una semana la primera vez que pasé por El Salvador después regresé una semana más la primera semana estuve en El Tunco que es una playa la verdad espectacular, hiper segura, muy relajada es como un... me hizo recordar mucho a las grutas por las grutas que tienen, la verdad que es una playa hermosa y tiene unas cuevas, la temperatura es increíble fue el primer lugar donde hice surf y la verdad que me pegué unos buenos golpes y no quise hacer más la verdad es muy difícil pero bueno con práctica todo se puede y después estuve en Santa Ana que la verdad amo Santa Ana y amo a la gente que vive ahí la verdad que conocí gente increíble no se puede creer la amabilidad de la gente de ahí la verdad que conocí dos personas increíbles más conocí pero dos personas que son la verdad que son de oro un corazón increíble Alexis y Meli la verdad que son lo más los amo con toda mi alma son unos amigazos me abrieron sus puertas Alexis me abrió la puerta de su casa un desconocido estuve ahí primero creo que estuve tres días y después cuando regresé estuve una semana y un genio la verdad que es una persona hiper amable la verdad que gracias Alexis por todo lo que me diste la amistad tuya es increíble en mi segundo regreso a al Salvador estuve obviamente en Santa Ana con Alexis la verdad que fue increíble tuve la suerte ahí de conseguir las entradas para el partido del mundial de Rusia para octavos de final así que Alexis me prestó la PC y bueno fue increíble porque bueno en el tunco se me había roto se me cayó el celular al agua y se me rompió una pena pero bueno está bien cosas que pasan y bueno tuve eso y después la verdad que estaba re feliz y Alexis bueno como es ingeniero y tiene amistades en la facultad de de ingeniería ahí del Salvador tuve la suerte y el honor y el privilegio de poder dar una charla una clase de seguridad vehicular y orientada al medio ambiente así que la verdad que fue increíble para personas casi profesionales futuros casi colegas de cuarto año de la facultad de ingeniería así que la verdad que fue un sueño y me lo recontra llevo en el corazón y fue una de las mejores experiencias que me pasaron en este viaje una de las cosas a tener en cuenta en el Salvador es si bien es un país que la verdad que yo lo sentí muy seguro bueno hay zonas seguramente como en todos los países que hay que tener mucho cuidado pero por ejemplo cuando fui al volcán de Santa Ana con Alexis ahí te solicitaban que si o si tiene que haber policía para que vos puedas subir entonces tener en cuenta eso que algunas veces te exigen tener policía y acompañamiento entonces hay veces que te quieren cobrar algo extra por un tema de seguridad así que bueno tener en cuenta más que nada por la pérdida de tiempo y la plata que vas a llevar bueno para terminar la verdad que Santa no sé si tengo fotos te voy a fijar porque se me había roto el celular pero bueno una fotito voy a pasar del hermoso recuerdo que me llevo de este increíble y seguro país que se me había roto el celular y se me había roto el celular Gracias por ver el video.